Muchas gracias, presidente. Gracias, señoría. Entiendo que del Gobierno regional entendemos que la reforma de la ley de costas puede beneficiar a este poblado de Punta de Calnegre, el nuevo ordenamiento con la ley 2.2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral. Según este ordenamiento, este asentamiento podría incluirse en el grupo de edificaciones de la costa murciana que se verán regularizadas y a salvo de derribo. Estas viviendas están situadas en el dominio público marítimo terrestre, en el deslinde 57, que comprende el tramo de costa entre Punta de Calnegre y el límite con el término municipal de Mazarrón, dentro del término municipal de Norca, aprobado por orden ministerial del 11 de agosto de 2005. Se trata de un núcleo de población que, al estar afectado por el dominio público, queda fuera de la ordenación territorial. A partir del año 2005 se han quedado, son viviendas que han quedado fuera de cualquier reforma urbanística, de manera que, administrativamente, están sujetas a la renovación de sus concesiones. La reforma del Gobierno evita el llamado efecto 2018 y prorroga hasta 75 años la concesión de viviendas que habrían pasado de mano del Estado dentro de cinco años, como es el caso que nos ocupa. En esta fecha se cumplían los 30 años que el permiso administrativo fijado por la ley del 98 marcaba y a esta prórroga se colojarán también viviendas, hoteles, bueno, viviendas como estas, hoteles, industrias, incluidas salinas, establecimiento de cultivos marinos, restaurantes, chiringuitos, etcétera. Y podrán seguir operando, teniendo contrapartida un canon que justifique la ocupación del dominio público. Entre las mejoras del ordenamiento para los vecinos de Punta de Calnegre, también destacan que las concesiones actuales se pueden transmitir intervivos con los que los propietarios se beneficiarán de cara a posibles transmisiones patrimoniales. La protección del poblado pesquero de Punta de Calnegre, que son unas 50 casas separadas en dos grupos por el arroyo que procede del pico del Siscal, es un empeño desde hace tiempo de la comunidad autónoma y del Ayuntamiento de Lorca. El origen del poblado no se conoce con exactitud, si la atribuyen hasta 200 años de antigüedad y está ligado a las labores propias de la zona, la agricultura, la pesca y, por supuesto, la actividad minera. El valor de este poblado es un valor eminentemente etnológico y entendemos desde el Gobierno regional junto con el Ayuntamiento de Lorca que lo apropiado era defender un valor nuestro, como decía el señor Guillamón anterior a esa legislación que marca la ordenación del dominio por ocupación del dominio público marítimo terrestre. Debemos intentar preservar valores y no obcecarnos con demoler cualquier tipo de implantación que haya tenido lugar en otro tiempo, aunque ahora una línea indique que está fuera de su ordenación actual. Muchas gracias. Señorías, habiendo renunciado el diputado a su derecho de réplica y agotado el orden del día, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.